Muy buenas, Cris. ¿Qué tal ha ido la semana? Buenos días, Sergio. Pues arrancamos esta semana con el segundo podcast de este año, que la verdad parece ser un año cargado de noticias relevantes. Siempre lleno. Y bueno, como siempre, vamos a empezar recomendando alguna lectura, en este caso un libro de Barton Gelman llamado Espejo Oscuro, que habla sobre Edward Snowden. Y es un relato muy reciente del pasado año, del 2020, acerca de la red de vigilancia global que impregna todas nuestras vidas actualmente. Y se centra sobre todo en la superestructura oculta que conecta el espionaje gubernamental con Silicon Valley. Y lo que sirve es para saber quién nos espía y por qué. Vale, vale. De forma muy natural te sale esta idea de la superestructura oculta. Sí, hablo de ello todos los días. Se nota, sí, sí. Vale, pues en ePrivacy... En el siguiente bloque que cubrimos hay novedades en el reglamento ePrivacy porque Portugal, que tiene la presidencia de turno ahora mismo en la Unión Europea, claramente quiere avanzar. Ha sacado un texto ahora en enero ya con algunos cambios para acelerar su aprobación. Sabemos que llevamos mucho retraso y lo hemos comentado mucho aquí. Y por resumir, se mantiene la excepción de hacer analytics, de analítica digital, sin consentimiento, en agregado, sin integración del dato o de duplicación con entorno publicitario, que es una gran noticia, y además ha ampliado a hacerlo con herramientas de terceros que lo hacen en nuestro nombre. Por ejemplo, Google Analytics, una excepción que llevamos mucho tiempo comentando porque elimina el agravio de tanto pop-up molesto cuando lo único que se quiere es medir para mejorar en agregado. Y hay otros cambios que podrían representar que no se puede hacer nada en RTV con dato que no sea enteramente anónimo, lo cual podría llevar de nuevo a agregados, cohortes, etc. En la línea de lo que puede pasar con el Privacy Sandbox. Así que muy interesante a ver cómo avanza. ¿Qué más ves tú por ahí? Bueno, yo por mi lado tengo una noticia referente a la aplicación Flow, que muchas de, sobre todo de nuestras oyentes, seguramente conocerán, que llega a un acuerdo con la FTC después de mostrarse que compartía datos sensibles, en especial los del seguimiento de la menstruación, con Facebook y Google, cuando ellos habían afirmado totalmente lo contrario durante su onboarding. Bueno, pues esta en Europa habría sido mucho más dura, sin duda. No habría de haber un acuerdo tan suave. Vale, y pasando al siguiente bloque, que es Martech y AdTech. ¿Tienes algo interesante por ahí? Sí, aquí tenemos una noticia muy interesante, sobre todo con datos muy relevantes, que es que según un estudio, el 88% de los especialistas en marketing dicen que recopilar datos propios es una prioridad para 2021. Algo que, bueno, nosotros discrepamos un poco porque creemos que hay que ir a un paso más allá y recopilar datos de parte cero, no de primera parte. Sí, es un avance, ¿verdad? Empezar a que no sean de tercera y tal, pero lo suyo sería un pelín más lejos. Nosotros lo que queremos es un poco poner a la gente en control de esos datos, ¿no? Sí. Vale, pues también ahí en ese lado de Martech y AdTech, a mí me pareció interesante una noticia que salía en Digiday, de una empresa que así de forma simpática, bueno, es direct to consumer, comercio electrónico desintermediado y tal, pero vende bogavantes, bugres, marisco online, ¿no? En Boston, se llama The Lobster Company o algo así y pondremos el link por ahí. Y lo que describe es cómo Instagram, Facebook barra Instagram, se ha puesto por las nubes, porque con la pandemia hay tanta gente pujando, que, pues claro, el precio sube y que se lleva tal porcentaje de su economía, ¿no? De sus márgenes, como hemos comentado alguna vez en este ámbito, que se va retirando de Instagram y comenta cómo, pues por ejemplo, ha bajado un 70% de su inversión a un 55%, pero sobre todo citando esa subida de precio y un efecto que hemos comentado muchas veces, consecuencia del cuello de botella y de no tener a muchos sitios donde ir para generar demanda, ¿no? Y poco más por la parte. Al final lo que están buscando son alternativas para salir de esa zona. Sí, esto es. ¿Qué más tenemos? Pasaríamos al bloque de competencia y mercados digitales, donde, bueno, la semana pasada comentamos la salida de Parley de Google Play y la App Store y esta semana lo que tenemos que comunicar es que Parley vuelve, parcialmente, pero vuelve, con ayuda de una empresa de propiedad rusa llamada D2GAR. Sí, y que entiendo que vuelve solo la web, pero como Apple y Google no pasan por ahí, pues la app ya no vuelve. A ver lo que dura. Pues también ahí en competencia y mercados digitales, en Político ha aparecido una noticia y que dice que Bruselas ha empezado a disparar cuestionarios y preguntas a empresas de adtech y anunciantes preguntando por esas prácticas en teoría monopolísticas de Google, sobre todo incluyendo la desaparición de cookies de tercera en Chrome a final de este año. Y eso es interesante porque de nuevo enfrenta a la libre competencia contra privacidad. Y a colación de eso, un artículo que me gustaría recomendar en AdExanger, se llama The Privacy Sandbox and the Preemptive Breakup of Google, pues defiende que Google ya lo tenía esto previsto y que la jugada del Privacy Sandbox es un paso más para quitarse de encima el entorno intermediado y ir al entorno donde ya controlan la identidad. Por ejemplo, incluso en móvil, incluso en móvil, en AMP, y aquí mezclamos, ya no hablamos, no sé ni qué hablamos, pero incluso en móvil, ¿no? Y ahí, claro, las páginas AMP están servidas desde el dominio de Google, con lo cual permitiría hacer una gestión de identidad de primera parte y quitarse de en medio toda la intermediación de forma tal que lo que hoy es DoubleClick, aunque representa muchísimo negocio, no sé si son 20.000 millones de dólares al año o cuánto es, si recuerdo bien, pero que esto ahora sería un golpe duro, pero a la larga pone a Google en control de su empresa, en un escenario en el que no paran de recibir multas por un lado y por el otro, ¿no? Francia le mete 50 millones por las cookies por consentimiento que no hay forma humana de aclararse cómo hacer que sea libre, inequívoco, informado, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que de esta manera no se pelearía por ese lado, sería muy defendible desde el lado de la privacidad y lo único que necesita es quitarse de en medio la parte de depender de terceros, ¿no? Sí, al final estamos en la guerra de siempre, ¿no? Libre competencia contra la privacidad. Esto es. Vale, pues pasaríamos al siguiente bloque, que bueno, es el de Zero Party Data y Human Centricity, que creo que tienes tu alguna por ahí, Sergio. Sí, había pasado por ahí la de MeWe, que es esta red social que viene a ser la versión Privacy First de un Facebook, una red social que se originó para que la gente pudiera confiar en un entorno en el que no se volcaba todo a ese espionaje para el perfilado. El problema es que mucha gente que ha salido botada de Parlé, precisamente por el cierre de Parlé, ha terminado ahora en MeWe, ¿no? Pues gente ultraderecha, radical, etcétera, como los de la invasión del Capitolio. Y entonces se ha criticado que MeWe estaba dando cobertura o dando cobijo a esta gente y sí que con motivo de la noticia que salió en One Zero dentro de Medium, al final pues ha revuelto un poco el asunto y han echado a esta gente. De todos modos, ha servido para abrir el debate de la moderación. Y algo que mencionamos recientemente por aquí, que es que Facebook tiene una ventaja tremenda, ¿no? Ahora mismo una especie de mode, como se dice, alrededor del castillo, ¿no? Una fosa de los cocodrilos o lo que sea. Porque la idea es que quién puede crear una pieza competitiva, una plataforma competitiva como red social, si hace falta tantos moderadores. Y en oposición a esto nos comentaba un compañero internamente que hace poco Scott Galloway, de fama vinculada últimamente a Pivot, ¿no? A ese podcast con Karl Schweitzer, pues mencionaba que tampoco es tan importante tener decenas de miles de moderadores porque lo importante es atajar las cuentas de aquellos que más impactan, que suele ser poca gente en la parte de arriba de la pirámide. Y es un dato también a tener en cuenta. Y también en Zero Party Data, en este área, mencionaría que DuckTuck Go ha superado un récord nuevo. Ellos miden sus millones de búsquedas por día y han superado 100 millones de búsquedas por día. Entiendo que también hay ayudados porque en móvil, donde ya se abren las opciones, por ejemplo, en Android, ¿de cuál va a ser tu buscador? Son el segundo buscador en Estados Unidos, mientras que en desktop, pues siguen siendo el cuarto. Entonces, pues por ahí seguimos avanzando hacia ese control de la gente, más Privacy First, etcétera. Vale, entonces, dejando la privacidad a un lado, pasaríamos al último bloque, que es el del futuro de los medios. Y en esta tenemos una noticia reciente, que es que Google Francia acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con la APIG. APIG, sus siglas, bueno, la definición de las siglas está en francés, así que no me voy a mojar por aquí. Alianza de la Prensa de Información General. Eso es. Y esta, bueno, representa casi 300 medios franceses y lo que busca es que le paguen a los medios a camoyo de mostrar visitas previas de su contenido en el buscador de Google. Sí, que esto, bueno, últimamente, en lo que ha desembocado, aparte de ese acuerdo y tal, es que ahora, pues, Google Showcase, que es lo que se usa para mostrar noticias en Android, por ejemplo, pues, ya asignaron de partida, creo que fueron mil millones de euros, si entiendo bien que eran euros, para pagar a editores en Europa y tal. Y siempre la pelea, ¿no? Porque incluso en Francia, Google amenazó que si se le pedía dinero, pues, entonces, quitaba los snippets estos de mostrar la preview de la noticia. Pero entonces les dijo que no podían, porque entonces, si se retiraban del mercado, no había libre competencia, porque sufrían mucho impacto en su tráfico los editores. Entonces, lo obligan a estar, pero pagando, ¿no? Esta es la cosa. Y luego ya otro día hablaremos de cómo está el patio en Australia, que está más grave todavía. Y ahí yo añadiría, acerca del futuro de los medios, una noticia, un par de días interesantes. Hemos hablado mucho de Substack, plataforma para que la gente cree su newsletter, tenga relación directa con su audiencia. Y Forbes, o Forbes, ha sacado ahora también su propio entorno, donde facilita que Monetices, o que la periodista monetice con su audiencia directa. Pero teniendo todo lo bueno de Substack, que es esa capacidad de tener el control, y a la vez lo bueno de Forbes, que es poder tener un cierto control editorial, la estabilidad de ciertos ingresos, incluso para una serie de periodistas. Pero además, también te ayudan en la parte de encontrar, de discovery, que es algo que no te facilita Substack, a menos que te conozcan muy bien. Entonces, muy interesante, y probablemente dará un golpe a Substack, o a su valoración. Y también salió mencionado en TechCrunch que Andreessen Horowitz, el Fondo de Capital Riesgo, está empezando a decir a los periodistas que no va a hablar con la prensa, y que si alguien quiere contenido referente a ellos, tienen un ecosistema propio de medios que están nutriendo de periodistas de nivel, o bastantes periodistas, en su día sacaron a gente de Wired, con The Nast, etcétera, tienen los podcasts que conocemos, A16Z, 16 Minutos, etcétera, y están metiendo músculo, incluso en crear activos de opinión. Por tanto, interesante como cada marca, cada, incluso bancos, estamos viendo, van creando sus ecosistemas que compiten con el periodismo, realmente. Y por eso decía esta gente en TechCrunch que la única conclusión sobre el futuro de los medios es que los medios son el futuro. Lo que no se sabe es de quién van a ser. Bueno, pues con esta frase, gran frase de cierre, acabamos nuestro podcast de hoy. Muy bien. Gracias, Cris. Gracias, Sergio. Buen fin de semana.